Rolgad conectado Lo delante, mando táctico Comunicador conectado Canal abierto Sistemas en funcionamiento Menspec PD209 conectado Protocolo de inspección iniciado Diagnóstico de nivel nulo Aprobado por la FAO Aprobado por el FMI Inspección completada OEP Atención Atención, aparte el CD Corea Ya que al PC no falla un Rally Se ve todo en 3D No deberíamos quitar el CD O el DVD O eso lo tiramos por el WC Nos fallan los intermitentes Recibido cuenta general Dirección fijada Confirmando Objetivo designado Confirmativo Percibido mando táctico Armas a punto Objetivo fijado Al combate Firmes Solicito asistencia Atención 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 Atención